Hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de álgebra lineal continuamos con transformaciones lineales que es del tema 5 estamos viendo el subtema de núcleo e imagen de una transformación lineal y los deje por ahí con un ejercicio para que lo resolvieran es este que tenemos aquí que nos dice que sea t que pertenece a una transformación de r4 a r3 es decir un espacio vectorial en r4 hacia un espacio vectorial en r3 definida por la transformación x y z w que es igual a x más 2y más z menos w que es el primer componente w menos y es el segundo componente y x más 3y más 2z más 2w es el tercer componente de r3 nos pide determinar el núcleo de la transformación y la imagen de la transformación vamos a ver este criterio de transformación lo podemos escribir de otra forma vamos a poner la transformación vamos a poner la transformación voy a cambiar de color la transformación de x y z y w es igual a vamos a colocar aquí 1 0 1 luego tenemos aquí 2 menos 3 perdón 2 menos 1 3 1 0 y 2 y bueno como resultado pues tenemos aquí menos 1 1 y 2 de estos valores que tenemos x y y z ¿de dónde lo obtenemos? bueno si ustedes observan tenemos aquí una x es un 1 en esta otra no hay x es un 0 y en esta otra es 1x la siguiente es de y tenemos 2y en el primero tenemos menos 1y o menos 1 en el segundo y en el tercer componente tenemos 3y luego tenemos la columna de z que es 1 aquí en la primera componente no hay z en el segundo por eso es 0 y en el tercero dice 2z que es el que tenemos acá y la última bueno pues corresponde al doble u ok voy a poner aquí x voy a poner aquí x y z y w en el caso del w pues tenemos menos 1 en esta primera componente tenemos 1 en la segunda componente y tenemos 2 en la tercera componente ¿sí? de ahí se obtienen que son precisamente los valores x y y z que vamos a a obtener ahora a partir de aquí hay que observar primero el criterio de la transformación que se puede escribir de esta otra forma entonces tenemos la transformación de x y z y w que va a ser igual la misma matriz 1 2 1 menos 1 0 menos 1 0 y 1 1 3 2 2 ¿sí? pero ahora con el criterio de la transformación que tenemos x tenemos y tenemos z y tenemos w ¿sí? porque es de r4 a r3 ¿sí? entonces necesitamos forzosamente de w para poder hacer esa transformación ahora para hallar el núcleo de esa transformación que es lo primero que vamos a obtener para hallar ese núcleo se busca precisamente los valores de x y z y w que pertenecen al espacio vectorial de r4 tal como lo tenemos acá tal que la transformación de x y z y w sea igual a el vector 0,0,0,0 ¿sí? dicho de otra forma estamos buscando la transformación de x y z y w sea igual a el vector 0,0,0 de la imagen ¿sí? es decir la transformación de r4 a r3 pero que en r3 nos dé el vector 0 ¿ok? y hay que resolver para ello pues un sistema lineal homogéneo como les voy a mostrar a continuación será necesario borrar algunas cosas para poder continuar entonces aquí en lugar de obtener estos valores lo que vamos a buscar precisamente es que sea homogéneo y para ello pues tenemos que colocar ceros aquí ¿sí? eso es lo que buscamos y bueno pues sí adivinaron tenemos que trabajar nuevamente con Gauss-Jordan para poder encontrar los valores que satisfagan esta transformación con la igualdad en ceros entonces para poder digamos que este calcular aquí voy a hacer voy a multiplicar menos 1 por fila 2 para que este sea positivo ya que aquí tengo un 1 voy a multiplicar ese por menos fila 2 y acá la menos fila 1 más fila 3 para hacer la transformación de este en 0 y de tal forma que la primera fila nos queda por el momento igual 1 2 1 y obviamente el resultado de W que es 0 al aplicar menos fila 2 bueno lo que hace es convertir los números que ya tengo positivos en negativos aquí me faltó algo esperenme porque lo contrario nos vamos a confundir aquí nos falta un valor más que era precisamente el menos 1 el 1 y el 2 que teníamos de W sí únicamente era igualarlos a 0 ahora sí tenemos en la fila 1 les decía exactamente los mismos valores cambian en la fila 2 y en la fila 3 los valores negativos cambian a positivos y viceversa por lo tanto aquí es 0 aquí es 1 0 y menos 1 y aquí es 0 y menos fila 1 más fila 3 menos 1 más 1 nos queda aquí 0 aquí nos va a quedar igual a 1 aquí también nos queda igual a 1 menos menos 1 nos queda 1 más 2 son 3 y aquí sigue siendo 0 ¿vale? vamos modificando poco a poco ahora si se dan cuenta ya tengo 1 tengo 1 voy a convertir en 0 este 1 que está aquí abajo para triangular un poco la matriz y vamos a ver qué podemos obtener ¿sí? sería aquí menos fila 2 más fila 3 para lo que es la fila 3 y para la fila 1 voy a hacer de una vez el cambio nos va a quedar menos 2 veces la fila 2 más la fila 1 ¿ok? obteniendo así como resultado la siguiente matriz al hacer menos 2 por 0 más 1 nos queda 1 aquí menos 2 por 1 son menos 2 más 2 es igual a 0 menos 2 por 1 son menos 2 más 1 nos queda igual a 0 acá voy a hacer primero la transformación nada más de la fila 3 la fila 1 la fila 1 nos va a quedar menos fila 3 más fila 1 si no no me va a salir o si quedará aquí menos fila 2 más fila 3 y la fila 1 nos quedaría menos fila 3 ahorita después hacemos este cambio vamos a trabajar con este tal forma que este de aquí nos quedaría ahorita igual 1 2 1 menos 1 y 0 este también 0 1 0 menos 1 y 0 y menos fila 2 más fila 3 0 más 0 0 menos 1 más 1 0 menos 0 más 1 queda 1 menos menos 1 es 1 más 3 nos queda igual a 4 0 y bueno aquí queda 0 ahora sí a partir de esta vamos a modificar este de aquí que es la fila 1 sería menos 2 veces antes de eso para la fila 1 sería menos fila 3 más fila 1 menos fila 3 más más la fila 1 y sería precisamente menos 0 más 1 nos queda 1 menos 0 más 2 nos queda 2 menos 1 más 1 aquí nos quedan 0 menos 4 más menos 1 aquí nos queda menos 5 menos 0 más 0 es 0 y estas dos filas las pasamos así 0 1 0 menos 1 este es 0 0 0 1 4 y este es 0 nos falta nos falta nada más convertir este 2 en 0 a partir de la fila 2 entonces sería menos 2 fila 2 más fila 1 para obtener la siguiente matriz que nos quedaría 1 quedaría 0 también acá nos quedaría 0 acá nos quedaría menos 3 y aquí nos quedaría 0 y los otros dos sin cambios 0 1 0 menos 1 y 0 aquí tenemos 0 0 1 4 y 0 ok entonces de aquí lo que podemos obtener si ustedes observan nuevamente voy a colocar esta sería la columna de x esta la de y esta la de z esta la de w y bueno pues este es el término independiente la igualdad de aquí desprende que es x menos 3w igual a 0 si lo ven la primera fila entonces voy a colocar x menos 3w igual a 0 la siguiente tenemos y menos w igual a 0 y menos w igual a 0 y de la última fila tenemos z más 4w igual a 0 z z más 4w igual a 0 y de aquí bueno pues podemos nosotros despejar ciertas variables x y a z si les parece tenemos que x es igual a menos 3w perdón a 3w cambia de signo al pasarlo al otro lado de la ecuación esto es x luego y es igual a w y z es igual a menos 4w ok si se dan cuenta bueno pues todos los valores están en términos de w eso es lo que estamos obteniendo que x es igual a 3w y es igual a w y z es igual a menos 4w voy a subir esto para que lo podamos visualizar entonces estos ahorita ya no me sirven de nada son cálculos previos lo que tenemos es esto si entonces si yo tengo que x es igual a 3w tengo que y es igual a w y tengo que z es igual a menos 4w entonces para obtener el núcleo de esta transformación va a ser igual lo que tenemos aquí 3w que es lo que vale x w que es lo que vale y menos 4w que es lo que vale z y pues obviamente w que es para el el r4 no ahora tal que pues w pertenece a los números reales eso ya lo sabemos es un número real y bueno esto está generado por el vector si lo ven 3 1 menos 4 1 3 1 menos 4 y 1 ese es precisamente nuestro nuestro núcleo ahora podemos comprobarlo si si podríamos comprobarlo es únicamente sustituir x y z y w en cada uno de los elementos que tenemos aquí es un paréntesis por ejemplo aquí para este sería 3 más 2 más bueno menos 4 menos 1 y este nos tiene que dar igual a 0 si 3 y 2 son 5 como sea no voy a hacer la demostración porque me voy a llevar más tiempo nos falta todavía calcular la imagen ahorita el el núcleo bueno pues sabemos que es esto si voy a subirlo para que quede allí como parte de la respuesta y vamos a enfocarnos en la imagen que no es tan complicado pero que también necesitamos obtenerla de tal forma que tenemos el núcleo que dijimos que es esto que está aquí y vamos a calcular ahora ahora la imagen se utilizan obviamente los vectores canónicos del espacio vectorial en R4 entonces sabemos que en R4 los vectores canónicos serían el 1,0,0,0,0 el siguiente sería 0,1,0 el siguiente sería 0,0,1,0 y bueno el último que nos quedaría 0,0,0 que son los vectores canónicos se acuerdan bueno a partir de aquí nuestra imagen para esta transformación lineal lo que podemos hacer es que estos vectores son precisamente la imagen de la transformación entonces voy a poner que la imagen de la transformación es igual al conjunto generado por estos mismos vectores entonces se los voy a poner aquí son los mismos vectores y bueno pues eso es la imagen de la transformación ahora ¿cómo verificar que estos son precisamente la imagen? bueno pues es muy sencillo tomando en cuenta esta regla de transformación permítanme escribirla por aquí tenemos la transformación de x,y z,w dice que es igual a x más 2y más z menos w coma w menos y coma x más 3y más 2z más 2w bueno pues es sustituir cada uno de ellos entonces la transformación del vector 1,0,0,0 es igual tengo en x un 1 luego en los demás tengo 0 por lo tanto aquí tengo un 1 coma luego aquí no hay x por lo tanto es 0 coma luego aquí tengo 1x y los demás es en 0 queda así 1,0,1 ¿sale? esta es la transformación de r4 a r3 el vector canónico ahora la transformación del vector 0,1 coma 0,0 observemos que ahora tenemos únicamente un 1 en y y aquí nos dice que es 2y entonces el primer componente es 2 luego en la segunda componente dice menos y entonces el segundo componente es menos 1 y tercera componente tenemos 3y 3 en este caso ¿sí? pueden hacer las operaciones si es que se les hace complicado de esta forma la otra el otro vector sería 0,0,1 coma 0 que es igual aquí estamos hablando de z y vemos que aquí aparece z en el primer componente con 1 entonces aquí tenemos 1 segundo componente no hay z por lo tanto es 0 y tercera componente dice que es 2z 2 por 1 es 2 ¿sí? luego pues tenemos la siguiente que es precisamente la transformación del último vector canónico 0,0,0,1 y que es igual tenemos 1 en w y aquí tengo menos w por lo tanto aquí es menos 1 luego acá es w menos y w 1 menos 0 pues aquí queda un 1 y acá tenemos 2w por lo tanto es un 2 este último vector si ustedes lo lo van a observar vamos a ver algo muy curioso de ese vector este último vector pues tiende a desaparecer ¿por qué tiende a desaparecer? bueno pues porque es linealmente dependiente no quise hacer Gauss-Jordan o no quiero hacer Gauss-Jordan para que no perdamos más en este caso tiempo en esto pero bueno pues es linealmente dependiente ¿sí? este último vector que les digo la transformación de 0,1 0,0 0 es igual a menos 3 veces el vector 1,0,1 que es este que tenemos acá el primero más menos 1 por 2, menos 1,3 más 4 veces el vector 1,0,2 ¿sí? si ustedes hacen esta operación les va a salir exactamente este último vector menos 1,1,2 ¿ok? les voy a ahorrar en este caso la fatiga por lo tanto lo que yo puedo obtener es que la imagen de esta transformación es el conjunto que genera los tres primeros el 1,0,1 el 2, menos 1,3 y el tercero que en este caso es 1,0,2 el cuarto repito no se toma porque es linealmente dependiente de los tres anteriores y por lo tanto si hubiésemos hecho Gauss-Jordan automáticamente se hubiera eliminado y no forma parte de una base como ya lo hemos visto en temas anteriores por lo tanto la imagen nos da esto que tenemos acá ¿sí? así bueno nuestra imagen de la transformación es igual a 3 ¿sí? que es la dimensión de este vector en R3 tenemos tres vectores su dimensión es 3 también ¿sí? entonces se concluye que esta imagen de la transformación bueno pues nos queda igual a un espacio en R3 y bueno esto es precisamente el resultado tenemos la imagen que acabamos de obtener y tenemos el núcleo que obtuvimos anteriormente ¿sí? el núcleo dado por este vector 3 1 menos 4 1 y la imagen de la transformación que son estos tres vectores ¿de acuerdo? bien pues eso es todo por este video nos vemos hasta la próxima